1, 2, 1, 2, 3 ¡Los escuchan todas! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Punche lejitos en pudo! ¡Punche lejitos en pudo! ¡Aplauso! ¡Eso es! ¡Ya mire! ¿Quién sigue? ¡Ay, no manches! ¿Sigues tu hija? ¿Eres inteligente? ¿Jespeed Inglis? ¿Cuál es tu nombre? ¡Ana! ¡Dime otra vez! ¡Ay, pinche gente chismosa! ¡Dime otra vez! ¡Ay, güey! ¡Ana, échale ganas, eh! ¿Ya sabes a dónde tiene que entrarle, Ana? ¡Eso es! ¡Sale, Ana! ¡Ah, síguete! ¡Síguete si quieres, Ana! ¿Sí, no? ¿Así? ¿Así puedes? ¡Sale, Ana! ¡Una! ¿Puedes contar más? ¡Una, dos, tres! ¡Vamos, Ana! ¡Te digo que te subas a un banco! ¡Sale, Ana! ¡Sale! ¡Todos! ¡Hola! 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 ¡Espérenme, espérenme! El güey que no viniste le chupó el ombligo ¡Hola! ¡Los! ¡Tres! ¡No, que no! ¡Mira, a ver ese güey lo hace chavales! ¡Sale! ¡Sale, Ana! ¡Bravo!